¡Suscríbete al canal! Lo deben haber visto por las redes de la universidad, que hay un calendario establecido para cada uno de los estudiantes. Así que chicos, acudan, acudan con fe cuando les toque la vacuna y pues no se olviden de practicar el distanciamiento social, ¿no? Que incluso vacunados, ya con dos dosis, la posibilidad de que te contagies del cuco ese que andan dando por ahí, ¿no? Bien. Hoy avanzamos, seguimos avanzando en nuestro tema de los polímeros sintéticos. ¿Y qué es lo que tenemos? Déjame ver. Bien, vamos a ver la clasificación. Ah, sí. StepGrow y ChainGrow. Perfecto. Voy a ver polímeros de adición. Muy bien. Vamos a poner aquí. O polímeros de adición. Bien. Inicio formas de polimerización. No, reacciones. Eso. Inicio de reacciones de polimerización. Muy bien. Me imagino que sí me pueden escuchar. Me imagino que sí pueden ver la pantalla compartida. Buenas tardes, Inicio. Sí se escucha y sí se ve. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Qué bueno saberlo. Muy bien. Arranquemos con esto, pues, para hacer una clase inicio. Una clase divertida. Ya para el final de nuestro día lunes. Bien. Entonces, recordarán ustedes que a nosotros los científicos nos encanta clasificar las cosas. Y habíamos clasificado a los polímeros con esto de, ay, perdón, de el Chain Growth, es decir, de cómo va creciendo la cadena. Y, ¿qué pasó aquí? Ahora, ahora, ahora. Sí. Y cómo iba creciendo paulatinamente la cadena, los Chain Growth, ¿verdad? Y habíamos dicho de que los grupos funcionales que participan en esto son alquenos en su base general. ¿De acuerdo? O sea, la idea general es Chain Growth. Se van, pues, repartiendo, o sea, uniendo cada uno de estos, ¿verdad? Y, pues, aquí encuentras tú lo que son alquenos, forma leídos, lo que son epóxidos. Pero para que se dé esta polimerización necesitas colocarle un catalizador. Y, pues, les habíamos colocado en el caso del ponitireno. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, entonces, es adición suma rápida de una a una cadena que va creciendo, ¿sí? Esta polimerización, como te dice aquí la diapositiva, déjame coger mi punterito de color azul. Color de la pluma, color azul, ¿vale? La cadena, es decir, el polímero va creciendo de una manera rápida. El polímero va creciendo de una manera rápida, ¿sí? Ah, otra de las cosas que diferenciaba muchísimo esta polimerización, esta forma de polimerización, los polímeros de adición, es que las mismas cantidades de átomos que tú ves en el monómero, ¿sí? Dos carbonos, tres hidrógenos, un cloro, se van a repetir en el polímero, fíjate. Dos carbonos, tres hidrógenos, un cloro. O sea, no pierdes átomos, átomos ni de carbono ni de hidrógeno, o sea, no pierdes moléculas pequeñas cuando se forma este polímero. Pues muy bien. ¿Cómo funciona esto en términos súper generales? Partimos de una unidad del monómero que aquí les he colocado como término general de referencia, fíjate. Un eteno, un vinilo, pero que tiene un grupo L. Este grupo L, que en inglés le llaman living group, que puede ser un grupo que puede salir, ¿de acuerdo? Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Lo interesante es que este grupo L, que tú ves aquí en el monómero, que puede ser un cloro, como está puesto acá en el ejemplo del policloruro de vinilo, ¿no? Fíjate, en lugar de L, está puesto un átomo de cloro. Pero lo interesante es que el instante en que tienes este sustituyente aquí, este átomo de carbono, es decir, el átomo de carbono que lleva, que porta a ese sustituyente, causa una, digamos, distribución anormal, sí, una distribución diferente, sí, anormal diferente, de la densidad electrónica en este átomo de carbono. Este átomo de carbono se carga de manera positiva, de densidad de carga positiva. Aquí es muy fácil explicarlo, ¿por qué? Porque como tengo un cloro, y el cloro tiene alta electronegatividad, ¿verdad?, va a desplazar los electrones de este carbono hacia él, cargándole al carbono con una densidad de carga positiva. Es por eso que se da la polimerización, es decir, esta reacción en cadena. Porque si tú caes en cuenta, y recuerdas un poco las clases de la química orgánica 1, aquí tienes un doble enlace, ¿verdad? Los dobles de enlaces, por lo general, por esos orbitales, esos electrones que tienen ahí, tienen densidad de carga negativa. Entonces, es lógico, ¿verdad? Lo positivo se atrae con lo negativo, y es por eso que se puede escribir estas como flechitas rojas que tú ves aquí, y es así que se va uniendo monómero al monómero, monómero al monómero, para formar el polímero, ¿de acuerdo? Y aquí está puesta la reacción, como ejemplo, el policloruro de vinilo. Bueno, el famoso PVC, que debes de haber escuchado alguna vez, ¿verdad? En tu vida, los tubos de PVC, ¿de acuerdo? Que es un eteno, un vinilo, un eteno, ¿sí? Que tiene un cloro ahí. ¿De dónde sale el eteno? Del petróleo. ¿Cómo le pones el cloro? Recordarás ustedes las reacciones de halogenación que estudiaban en la química orgánica 1, pues perfecto. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Para que esto pueda arrancar, para que esto pueda iniciarse, ¿de acuerdo? O sea, no se inicia solito. No es que ya tienes el eteno, le pusiste el cloro, o cualquier otro grupo, ¿verdad? Puede ser un grupo metilo, un grupo propilo, un terbutilo, cualquier otro grupo. Que le pongas en ese carbono del doble enlace, ¿no es cierto? No es que ya solito tú le pones ese grupo, ese grupo L, y ya empieza la reacción. No, necesitas de un iniciador. Y es ahí donde esta clasificación de los chain growth, ¿no es cierto? Pues, la podemos clasificar o subclasificar, ¿sí? Dependiendo del tipo de iniciador o del tipo del radical que participe en la reacción. Bien, entonces vamos viendo alguno de estos. Primero, la famosa adición por radicales libres. Cuéntame, ¿tú te acuerdas lo que es un radical libre? Porque aquí ya se pone clarito, ¿no es cierto? En la diapositiva, radicales libres. Ya, sí, espectacular. Pero, ¿recuerdas tú la definición de lo que era un radical libre? ¿Cómo se definía en la química orgánica un radical libre? ¿Te acuerdas de esa parte? Alguien que se acuerde. ¿Qué es un radical libre? ¿Cómo obtienes un radical libre? ¿Y algún ejemplo que me puedas dar de un radical libre, más allá del ejemplo que estás viendo tú ahí? Jorge David Andrade, cuéntame, ¿qué te acuerdas de lo que era un radical? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo me acuerdo que los radicales son... Los radicales son como partes de las moléculas que se separan y tienen una cierta carga positiva o negativa. Eso es más o menos lo que me acuerdo que era un radical libre. Más o menos, ¿no es cierto? Una buena idea que rescato de lo que te acuerdas tú, Jorge y David, es que hay una ruptura en los enlaces de la molécula. Sí, correcto, hay una ruptura en los enlaces de la molécula. Pero una de las características del radical libre que lo diferencia de lo que son carbocationes, de eso deben haber escuchado, ¿no? Cargas positivas o carboneones, cargas negativas, es la forma en la cual esos electrones se distribuyen, ¿sí? Cuando se rompen el enlace. Tomo para explicar esto el ejemplo que está aquí. Gracias, Jorge David. Fíjate. Voy a romper este enlace oxígeno-oxígeno del peróxido de benzoylo, ¿no? Ya recordarán ustedes que para obtener un peróxido necesitas hacer que reaccionen entrecidos ácidos carboxílicos. Por deshidratación de los ácidos carboxílicos obtienes peróxidos. Bien. Entonces, tomo el peróxido de benzoylo, obtengo calor, y se me da esta ruptura del enlace. Fíjate cómo dibujo solo la mitad de mi peróxido, aquí así, y aquí le pongo un puntito. ¿Se ve este puntito de ahí? Ah, ese puntito significa de que se ha roto el enlace y se ha formado uno de calibre. Recordarás también de que hay rupturas homolíticas, homo, igual, y rupturas heterolíticas, hetero, diferentes, ¿sí? Eso significa rupturas que son iguales en la cantidad de electrones que se han quedado con las partes que se rompen, homolítico. Imagínate que había dos electrones en el enlace. Se rompe el enlace, que lo estoy simbolizando ahora con mis puños, ¿verdad? Ruptura homolítica, pum, cada uno de los puños representa un electrón, y un electrón se fue con una parte de la molécula, y el otro electrón se fue con otra parte de la molécula. Homolítico. Mientras que heterolítico, así en términos súper sencillos, es de los dos electrones que forman parte del enlace, imagínate, pum, al romperse, pues se nos van los dos electrones hacia una parte de la molécula, y la otra parte de la molécula queda vacía. Bien, en este caso, pues tengo yo una ruptura heterolítica, ¿sí? Te digo, homolítica, en este ejemplo que estoy haciendo del peróxido de benzoil. Bien, los radicales libres son sustancias químicamente muy activas, es decir, a estos les encantan reaccionar, y mientras más rápido reaccionen, pues muchísimo mejor. Es por eso que, fíjate, del peróxido de benzoilo obtenemos radicales fenilo. Este radical libre es más estable que este radical libre de aquí. Tú me dirás, profe, ¿pero por qué y cómo sé eso? Pues bueno, es suficiente ver la estructura de la molécula, saber que un radical libre de un anillo bencénico, por esa nube de electrones que está arriba, va a ser mucho más estable. ¿Qué significa que sea más estable? Perdura más tiempo en el medio de la reacción, ¿sí? Entonces, si quieres obtener radicales fenilo, por ejemplo, en radicales libres de fenilo, pues una buena idea es partir del peróxido de benzoilo, por esta característica, ¿no? De que se pueden romper con facilidad esto. ¿Cómo se rompe? Una de las maneras es por calentamiento. Es decir, tú empiezas a calentar las moléculas, ¿sí? Y esos calentamientos, pues, causan de que se muevan más rápido los electrones, senos de enlaces, y eso puede causar la ruptura de la misma. Perfecto. ¿De acuerdo? Una vez que se ha formado el radical libre, la reacción es una reacción en cadena. Es decir, empieza pum, 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 pum a reaccionar, empieza a suceder lo que te mencionaba en la diapositiva anterior, que un monómero se junta con otro, un monómero se junta con otro, por los ataques de los radicales libres. Bien. ¿De acuerdo? En una reacción en cadena, ¿sí? ¿Para qué se estabilice un radical libre? ¿Qué significa estabilizarse? Para que dure más tiempo en el medio de la reacción. Y, pues, básicamente se estabiliza por resonancia. ¿Qué es lo que explica el por qué el radical libre, el este fenilo, es más estable que en la primera ruptura del peróxido? Por la resonancia. Y es lo que te decía antes, que es por estos, perdón, es por estos electrones que están deslocalizados en el anillo vencerico. ¿Vale? ¿Cuándo termina la reacción por radicales libres? Cuando se coplan entre sí dos radicales libres. ¿Sí? O cuando tienes tú impurezas de tu medio de reacción, que, por ejemplo, puede ser incluir oxígeno en tu reacción, tú paras la reacción, o cuando se acaba el monómero. Esto para el ingeniero de procesos, es decir, lo que tú vas a llegar a hacer en algún instante cuando tengas la titulación, ¿verdad? Ahora, vas a ver el reactor ahí, ¿verdad? Donde vas a dar la reacción de polimerización por radicales libres. Entonces dices, ah, paso uno, hay que darle las condiciones térmicas o de energía al rector para que se hagan los radicales libres. Una vez formado el radical libre, ojo con eso, ¿no? Es una reacción que empieza en cadena rapidísimo. ¿Cómo tú paras esa reacción? Lo que está en tu control es esta parte de aquí, ¿no? Si no, miento, solo esto de aquí. Esto es lo que está en tu control. Bueno, esto de aquí también sería, cuando se acaba el monómero, ¿no? Está en tu control como ingeniero de procesos, porque dices, uy, Dios mío, ya esta reacción ha reaccionado 10, 11, 15 minutos, ¿verdad? Ya se ha reaccionado lo suficiente. Son reacciones muy exotérmicas, liberan muchísima energía o demandan mucha energía, dependiendo de la reacción. Entonces, tendrás que estar controlando la temperatura dentro de tu rector, ¿verdad? De que no suba exponencialmente la temperatura, porque puede suceder. Entonces, ¿cómo lo que haces es, ok, parémosle? Parémosle el asunto. ¿Cómo? Incluyendo impurezas, por ejemplo, el oxígeno. O sea, una corriente de oxígeno en tu rector detiene la reacción. ¿O por qué ya se acabó el monómetro? El monómetro. Entonces, tú dices, ah, muy bien, si empecé con tantas moles de monómero, imagínate 100 moles, 100 kilomoles, o 100 libras moles, yo qué sé, pues, y ya más o menos he obtenido tanto de polímero, pues, ya está, ya no tengo por qué hacerle reaccionar más. Y ahí para el proceso. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea que se te debe quedar clara. Y te doy este ejemplo que es súper burdo, pero, pues, es bastante gráfico, y yo pienso que así quedará fija la idea de lo que son los radicales libres. Entonces, un radical libre es como que a ti, pues, te sacaran una uña, más o menos. ¿No es cierto? Imagínate, estás dos felices de la vida, ¿no es cierto? Te quieren torturar, como hacían los reyes de la antigüedad, coges, te sacan una uña. Te vas a poner tan mal genio, ¿no es cierto?, del dolor que involucra sacarte una uña, que vas a querer empezarle a dar de golpes a todo el mundo. Esos son los radicales libres. Son moléculas a las cuales le han sacado una uñita, por el, bueno, y se han roto los electrones, ¿verdad? Se han roto, se han roto ese enlace, y se han repartido de manera, pues, igual o desigual a los electrones. Entonces, si te sacan una uña, te vas a querer dar de golpes con Reymond y Medio Mundo. Esas son las moléculas que empieza la reacción en cadena para la polimerización, ¿sí? Siguiente diapositiva, dice, en esto de los radicales libres tienes varios pasos. Primero, ya te he hablado de este paso, ¿verdad? Iniciación. ¿Cómo inicias esto? Pues, formando el radical, ¿eh? ¿No es cierto?, formando el radical libre. Una vez formado el radical libre, este se va a incluir en tu monómero, que lo tienes acá, fíjate, por estas densidades de carga que son distintos. Este le falta el electrón para formar el enlace. Dice, oh, mira, qué interesante, aquí hay muchos electrones en el doble enlace. Pues, entonces, me vengo acá, me ataco el doble enlace. Lo que en química orgánica decimos, mira, se está atacando el doble enlace. Y ya, pues, fíjate, se nos ha formado, ¿no es cierto?, pues, ya un nuevo monómero. Otro, ¿qué digo?, un nuevo radical libre. Y, pues, ese radical libre va a ser el que empiece a atacar, a todos los otros alquenos que se encuentren ahí en su medio. ¿De acuerdo? Entonces, paso número uno, iniciación. El radical libre que tú has formado se reacciona con el monómero para comenzar la reacción en cadena. Ah, tú me dirás, profe, siempre el radical libre es el fenilo. O sea, es decir, siempre en esta relación voy a partir del peróce de resohilo. No, mi respuesta es no. El ejemplo que está aquí de este libro me parece que es el Wade, me parece. El ejemplo que pone el Wade lo hace con el fenilo para hablar del peróxido de resohilo, que es de los más utilizados. Pero, es aquí donde tienes que traer a la cabeza todo lo que aprendiste en la química orgánica 1 y decir, ¿qué más me dijo la doctora Vicky que forma radicales libres? Ah, sí, es verdad, tengo una lista. Y pones ahí halógenos, alcoholes, qué sé yo, todo lo que te hayan dicho en la química orgánica 1, ¿no? Aromáticos, bueno, bla, bla. Entonces, el iniciador no es único, a eso es lo que quiero llegar, no es el único iniciador, el fenilo, como lo ves ahí en la, en esta reacción, sino pues cualquier radical libre que empiece a reaccionar con tu monómero. Luego viene, pues, una etapa llamada como etapa de propagación, que es formalmente la reacción en cadena, ¿no es cierto? Ese radical libre que se formó de la primera reacción entre el monómero y el primer radical libre, el iniciador, pues se empieza a repartir. Se empieza a repartir, busca a otros alquenos, ¿sí? No es que los identifica como si fuera un sabueso que está buscando una presa, sino es por las densidades de carga, ¿no? Se lo explica aquí en este gráfico, pienso, yo creo que está súper claro cómo está explicado en este gráfico, ¿no? Fíjate, aquí hay electrones, aquí faltan electrones por esa ruptura que se dio, pese a que tienes el puntito ahí, pero lo que te dice el puntito es que esto está reaccionando, que es un contento, o sea, tiene mucha velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, la propagación es eso, ¿no? Mira cómo se va alargando la cadena, ¿sí? Y así, pues, tienes muchas cadenas, en este caso, del poliestireno, ¿de acuerdo? Porque aquí tienes, pues, mira, el estireno, que es el monómero, ¿sí? Que es el benceno con el eteno ahí, con el vinilo, y vinil-benceno es también conocido como estireno, y se va juntando, y como se multiplica en muchas, pues tienes el poliestireno. Este paso de propagación, ya me mole de que es el paso, pues, más conocido, una reacción en cadena, ¿de acuerdo? ¿Cuál vería, cómo tú controlas esas condiciones de reacción? ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que te interesa a ti como ingeniero de procesos? Controlar la reacción. Vas a aprender, cuando hagas ingeniería de las reacciones química 1, ingeniería de las reacciones química 2, a cómo diseñar los reactores. ¿Cómo transformar esto que en química orgánica, te estoy hablando de que la velocidad ataca, poco tiempo, concentración? ¿Cómo pasar esas palabras a números? Que son ecuaciones diferenciales, te lo adelanto de una vez, ¿no? Y podrás diseñar tú un bioreactor para este tipo de reacciones. Ya harás, ya te digo reacciones 1, reacciones 2, todas esas, esos ejemplos, ¿verdad? Pero, una vez diseñado el bioreactor, si es que, digamos, llegas a una empresa en la cual es en polímeros, y, pues, te dicen, vea, ingeniero, ahí está el reactor, opere, pues, a ti lo que te va a interesar es, mira, qué condiciones de reacción es lo que tengo ahí dentro, y cómo puedo yo controlar el funcionamiento de ese reactor, temperatura, acuérdate que es la que te genera los radicales libres, presión, si es que la fase en la que se da tu reacción es gaseosa, ¿verdad? Solvente, ¿qué tipo de solvente? Si es que es polar o no polar, eso dependerá del tipo de monómero, la concentración que tú colocas dentro del monómero, si no es por temperaturas, con un catalizador que está por dentro, o a veces son las dos cosas, catalizador y temperatura, y la naturaleza, ¿a qué me refiero con naturaleza y el monómero? Pues, la característica química, ¿no? Entonces, ¿cómo se van acoplando las cadenas entre sí, no es cierto? Porque esto es una relación en cadena que va de una sola, ¿verdad? Lo lógico sería, pues, como en la parte académica se menciona, ¿no es cierto? De que en los radicales libres la cadena que va creciendo, y que es un radical libre que está en la punta, se vaya acoplando con nuevos números, ¿de acuerdo? Eso es un acoplamiento de radicales libres, ¿sí? Pero también, como los radicales libres no piensan, sino lo único que quieren es reaccionar, puedes tener uniones de, pues, de la, de esta cadena que va, que se va formando, y no es que reacciona con el monómero, sino como la cadena se está moviendo, ¿no es cierto? No es un hilo rígido, o sea, no es como una varilla, sino es como un, como un alambre, pues, reacciona con la cabeza de su propia cadena, ¿no es cierto? Y ahí lo que tiene es, pues, uniones cabeza a cabeza, o uniones en cabeza, cabeza o cabeza a cola con las moléculas, o, pues, ya es tan grande la molécula, pues, que ya ese radical libre casi no se le parabola, y, pues, empiezan a reaccionar con otros monómeros, y las cadenas se van, se van formando de otra, de otra, digamos, magnitud, o con otros, o con otros radicales libres, que están ahí participando, ¿de acuerdo? Y es ahí, por eso que te pongo. Desproporción de radicales libres, ¿qué sería una desproporción? Lo lógico es que vaya creciendo la cadena, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, pero ya llega un punto de la región en el cual esta cadena es muy larga, capaz que prefiere reaccionar con su cola, o se le cruza la cola y piensa la molécula que es, bueno, no, por la densidad electrónica, el radical libre de la cabeza reacciona con el de la cola de su propia molécula, y ya se van acabando las, se van acabando los radicales libres. Estas reacciones, ya te digo, se forman, nacen, crecen, no sé cómo llamarlo, por la presencia de radicales libres en tu media de reacción. Bien, más cosas. ¿Por qué no le sale el título? Avanzan a ver el título de la, de la diapo, no vemos nada, ¿no? Está como este presentando ahí, pero puf. A ver, a ver si es que mejoramos esto. Vamos a ver si es que mejoramos esto, si quiero descargar todo. Y, ¿cómo hago para que esto se quite? Esto es del Teams, ¿no? Dejemos de compartir, y vamos a compartir la pantalla, y capaz que se mejora. Ahora, es toda una ciencia, esto a veces funciona, a veces no funciona. todos los polímeros que se obtienen por la reacción de adición por radicales libres, ¿son polímeros lineales? La respuesta está en la diapositiva, no. Pueden existir polímeros ramificados. Pueden existir polímeros ramificados. Recuerda, primero la idea es decir, déjame ver si por aquí tengo un alambrito, así estos audífonos le pueden servir. La idea, ¿no es cierto? Es que, pues, esa cabeza que tiene el radical libre, ¿no es cierto? Se dura con un monómero, y al unirse con otro monómero, pues, vaya creciendo el polúmero en esa cabeza. A ver si lo logro con este, con este cablecito, ¿no? Imagínate que este es la, este es tu monómero, como tal, y va creciendo, trum, 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 va creciendo. Para que vaya creciendo así lineal, así esté enrollado, dado la vuelta, es igual, ¿verdad? Para que esto vaya creciendo lineal, esta cabecita de aquí, que es la que tiene el radical libre, se tiene que ir uniendo con otro monómero, igualito a los anteriores, y va creciendo así, ¿no? trum, 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 va creciendo. Esta cabecita que estaba acá, que intento mostrarte por la cámara, lo cierto, se encuentra con un monómero, y pues va creciendo linealmente el polímero, está enrollado, o sea, no pienses que es algo fijo así, sino está enrollado. Bien, pero ¿qué pasa si es que esta cabeza es así tan grandota, ¿no? Tan grandota que de repente se encuentra con la, con su, o sea, con la propia molécula, fíjate, y reacciona acá. Ya se nos forma uno como ovillo, ¿no? Fíjate, uno como un lazo ahí, y ya se para la reacción. Otra es que esta cabecita, ¿no es cierto? O que los otros radicales libres, porque ahorita estoy haciendo el ejemplo como una, como una molécula, ¿no es cierto? Un solo cable así de, de largo, largo, ¿verdad? Aquí, que te estoy poniendo un ejemplo. pero ¿qué pasaría si es que por ahí están otros radicales libres que dicen, oye, mira qué bonita esta molécula que se me cruzó por aquí, la densidad electrónica, pues, permite que yo reaccione con ella, ¿verdad? La etiqueta sí, pues, reacciono a media molécula, y puedo sacar una ramificación, así como tú puedes ver aquí en este, en este cable de mis, de los audífonos, ¿no? Puede suceder, sí puede suceder. ¿De qué depende que tengas un polímero lineal, o un polímero, pues, ramificado, en, en, en estas reacciones de polimerización por radicales libres? De dos cosas. La velocidad de propagación en la cadena, es con qué rapidez, ¿no es cierto? Se va propagando, se van uniendo, perdón, se van uniendo esos, todos en, se van uniendo entre sí, los monómeros, ¿verdad? Y cómo se va manteniendo ese radical libre en la puntita de la, en la cadena, que trato de indicarte aquí con este cable de audífono, ¿verdad? Que sería esta primera, esta primera opción de aquí, ¿no? ¿Dónde está mi pluma? El color de la pluma, o azul, mira, ¿qué sería esto, ¿no? ¿Pero qué sucede si, ya te digo, este radical libre, no es cierto, está, pues se encuentra con otro monómero, y es en la mitad de la cadena, entonces va a aparecer un, una derivación, fíjate, lo que estaba creciendo así, ahora está creciendo por acá, y aquí pues va a tener una derivación, y aquí también tienes más cadena, ¿no? Pues es todo donde se encuentren, los radicales libres con los monómeros, ¿sí? Entonces, hay que comparar dos valores, ¿con qué velocidad se propaga el radical libre en la cadena, y con qué velocidad se transfiere, ese radical libre dentro de la cadena del polímero que tú estás formando? Y capaz que tú me dices, oiga, profe, ¿y eso como mido? Sí, porque a mi velocidad, yo ingeniero químico, velocidad, me dice derivada, ¿no? Derivada, del radical libre, con respecto del tiempo, entonces, me dices, oiga, profe, ¿y eso yo experimentalmente como mido? ¿Cómo hago? Sí, porque el químico orgánico es facilito decir, debes comparar a dos velocidades, la de preparación, y la de transferencia, y pues eso te va a indicar cuándo es lineal, y cuándo es, y cuándo es ramificado tu polímero, en el laboratorio, en tu planta piloto, ¿verdad? Si te dicen, mi ingeniero, tenemos que hacer un nuevo polímero, pues aquí tiene su reactor de planta piloto, no venme viendo a veces que funciona, porque nos han dicho, o nos han vendido la patente para hacer este nuevo polímero, entonces tú dices, guay, sí, pues yo puedo hacer las pruebas, en la planta piloto, y ahí es cuestión de ir, bueno, es cuestión, parece sencillo, lo que hay que hacer es ir tomando muestras, conforme pasa el tiempo, tú vas sacando muestritas, ¿no es cierto? De cómo va, aquí imagínate, te va a decir una tablita, pones a tiempo, a tiempo cero, y aquí vas llegando a tu tabla, y lo que tienes que ir monitoreando, es las especies químicas, ¿no? Cómo va la concentración del monómero, cómo va la concentración del polímero, que es lineal, cómo va la concentración del polímero, que es ramificado, y eso se ve por la diferencia en los pesos moleculares, entonces necesitas, además del rectorcito, un HPLC, o un cromatógrafo de gases, ¿sí? Al lado, pues para ir viendo, sacas muestra, inyectas a los cromatógrafos, o el HPLC, y te dice, ah, mira, tienes tanto de calibre, tienes tanto de monómero, que te ha quedado, o tienes tanto de cadenas de miel, o tienes tanto de cadenas ramificadas, y después, fíjate, si ya tienes los datos de la tabla, aquí pongo las cadenas, o si ya tienes los datos de la tabla, tú vas a poder establecer, con métodos numéricos, la derivada, la derivada de la concentración de eso, y ahí, pues vas a saber, si es que se apropa, si tienes más lineal, significa que tienes más velocidad, más velocidad de propagación, en cambio, si tienes más ramificados, pues significa que la velocidad de transferencia, se ha sido mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si es lineal, la velocidad de transferencia, es superior a la velocidad de propagación, para que tengas un polímero lineal, la derivada, de la transferencia, de cómo se va moviendo, el radical libre dentro de tu cadena, va a ser mayor, que la velocidad de propagación, de ese radical libre, y el, como es esto, el contrario, el polímero ramificado, es cuando, pues tienes la inversa, ¿no? La velocidad de transferencia, es inferior, muy inferior, que la velocidad de propagación, del polímero, ¿tú cómo, controlas esto? Por los pesos moleculares, es lo que te decía, cada muestra, vas sacando, y vas a tener distintos pesos moleculares, obviamente, deberás haber calibrado, primero, tu bromatógrafo, tu HPLC, ¿no es cierto? Para las, el tipo de moléculas, que vas a utilizar, es decir, ah, sí, voy a hacer un polímero, con eteno, y este, o sea, con estireno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, ya, perfecto, tendrás ya precargado, en el software del equipo, ¿no es cierto? Las moléculas que van a participar, ¿sí? Y, pues, recuerdas que te decía, de que una vez, dada la propagación, pues, lo que se hace, es terminar la reacción, porque la reacción, esta no puede ser infinita, ¿no? Son reacciones isotérmicas, acaba el polímero, pero si le quieres terminar antes, porque dices, oye, ya he alcanzado un peso molecular aceptable para un polímero, entonces digo, uy, ya tengo que terminarle, antes te mencioné, dije, le puedes poner oxígeno, y le terminas a la reacción, o, aquí, te puse otro ejemplo, ¿no es cierto? Que le puedes aumentar tioles, ¿sí? Que le puedes aumentar tioles, fíjate que es de RSH, el grupo orgánico, el SH, son los tioles, y el R, pues, puede ser cualquier, cualquier cadena carbonada. ¿Qué es lo que hacen los tioles? Es por las características del átomo de azufre, digamos que le roban, así, le roban esos radicales libres que están en las cadenas de alqueno, ¿verdad? O de alqueno con ramificación, se lo pasan a ellos del radical libre, y ya reaccionan entre sí, ¿no? Y ya reaccionan entre sí, y pues se acabó el, se acabó el tránsito. Otra manera de tener una reacción de polimerización. Bien, entonces, aquí un ejemplo, ¿sí? Poliestireno. ¿Has escuchado del poliestireno? ¿Te dice algo la palabra poliestireno? Como polímeros dentro de la vida cotidiana, que nos encontramos con esta forma de polimerización, ¿te dice algo poliestireno? ¿O no te dice nada? ¿En dónde ves tú el poliestireno? Normalmente, en tu vida cotidiana. Les pongo a Flex. Les pongo a Flex. Gracias, Jorge David. Yo en Stephanie también tenía levantada la mano. ¿Puedes hacer en la ropa? ¿Cómo? ¿Pueden hacer en la ropa? Más de la ropa poliestireno. Sí, más de la ropa poliestireno. No sé si es que haya poliestireno en la ropa. Capaz que sí hay, verás. Más me suena polietireno en la ropa. Pero, por lo general, esos contenedores en los cuales te venden la comida, esas como bandejitas blancas que son con tapa y que tienen uno como cierrecito adelante, ¿verdad? Esos poliestireno, esos vasos blancos que cuando te vas a tomar un canelazo, sí, un canelazo es un buen ejemplo. Así no, no, no lo podamos tomar ahora. Ojalá, fíjese, quita y estemos del 90% vacunados. Son de poliestireno, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener poliestireno, se parte de estireno, que creo que ya lo habías deducido, de la, de la, de toda la presentación que he hecho hasta el momento, ¿verdad? Con peróxido de benzoylo, que es el que tiene los radicales libres, lo siento con lo que inicias, y pues llega a tener un peso molecular promedio, ¿de acuerdo? De poliestireno, cuando tienes unidades que se repiten entre 10.000 y 30.000. Entonces, ahí tendrás, pues, poliestirenos de altas o de baja densidad, dependiendo del número de unidades que has permitido que se unan dentro del reactor, ¿sí? Baja densidad, pocas unidades de repetición, alta densidad, muchas unidades de repetición, ¿de acuerdo? Este es, bueno, ya te digo, esta es la reacción general, pero ya hemos visto en todos los ejemplos, en todas las diapos anteriores, cómo es la reacción general, vamos paso a paso, y de esa manera explicamos la polimerización por radicales libres. Bien, entonces, polímero amorfo, aquí ya empezamos en otra, te va a aparecer, o sea, otra palabra, otro término, dentro de lo que son los polímeros, polímero amorfo, ¿sí? Puedes tener polímeros amorfos o polímeros cristalinos. Bien, el poliestireno, por su naturaleza química, es un polímero amorfo, ¿de acuerdo? Es decir, de que las cadenas están ordenadas de manera aleatoria, no todas están una encima de la otra, así bien bonito, como podría ser así, tenerle así, ¿no es cierto?, una cadena bien ordenadita encima de la otra cadena, sino que el poliestireno está, pues, hecho así, hecho ovillos, y recuérdate lo que te decía antes, de que puede ser de que la cabeza por la cual estaba creciendo tu polímero, y ha dicho, mira qué bonito, qué molécula talarga, y reacciona con la otra parte y ya tienes un ovillo ahí formado, ¿de acuerdo? Por tanto, por la forma de polimerización, porque es por radicales libres, no es un cristal, un cristal tiene que ver mucho con el orden, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que se se clasifican los polímeros en termoplast, en amorfos o en cristalinos, ¿sí? ¿Qué es un polímero amorfo? Cuando las cadenas son irregulares, es decir, cuando no están ordenadas las cadenas, que es un polímero cristalino, cuando las cadenas pues tienen su orden, perfecto. Aquí aparece también otra palabra, ¿verdad?, que va a ser del argot común en polímeros, ¿sí? En polímero termoplástico, ¿sí? Y esto es lo obvio, ¿no? Cuando tienes, está blando al calor y está rígido con el frío, ¿de qué depende esto de que blando al calor, rígido con el frío? Obviamente, del tipo de monómeros para formar el polímero, y aquí se encuentra una, un valor que lo identifica, que es la temperatura de transición vítrea, ¿no? Por ejemplo, este polistireno, capaz que tiene una temperatura de transición vítrea es súper baja, porque, o sea, no, transición vítrea es cuando pasas del cristal hacia el amorfo, ¿no? Y el polistireno siempre está en modo amorfo, nunca se ordenan las cadenas, por tanto, este no va a tener transición vítrea, ¿de acuerdo? La ventaja de este polistireno es que se puede moldear o se puede extruir, ¿sí? Y te predicen para producir juguetes, los chasis de los radios, a veces son de polistireno, frascos, y contenedores, las famosas bandejitas, contenedores de todo tipo, ¿sí? Estos son los más famosos, ¿no? Estos contenedores blancos que están aquí, donde te vas a comprar una salchie para llevar y te mandan en esta cosa, ¿no? O estos vasitos donde te tomas los canelazos, a veces, estos son polistireno, ¿de acuerdo? Si dentro de la, de la, no es cierto, reacción de polimerización, para obtener el polistireno, tú le incluyes un hidrocarburo de bajo peso molecular, como por ejemplo el pentano, ¿de acuerdo? Y pues este, con la temperatura se va a utilizar muy rápido, y pues vas a, a formar como burbujas dentro de los hilos de polistireno que has formado, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como espuma flex, ¿no? El famoso estiloport, o la, sí, estilofomo en inglés, ¿no? Estiloport, ¿sí? estas como pelotitas que tú pintabas en la, en la escuelita de color amarillo para representar el sol, azul para representar la tierra, rojo para Marte, y te mandaban a hacer el sistema solar y te comprabas esas bolitas de espuma flex, eso es polistireno, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegas a tener eso? Pues es, es sencillo, ¿no? Porque, en la reacción de poliverización pones un hidrocarburo de bajo peso, de bajo punto de posición y este pues forma estas burbujas, ¿no? Y se te forma la espuma de polistireno, ¿vale? Que es otro detalle, ¿no? Que sí, pues hay que lo entender, ¿de acuerdo? Bien, entonces van apareciendo palabras, ¿a qué me refiero con que van apareciendo palabras? Ya apareció la palabra polímero amorfo, polímero cristalino, y la idea que quedó ahí en ti es, ah, es cómo se ordenan entre sí las moléculas. Un polímero cristalino, pues las moléculas del polímero van a estar muy ordenadas entre sí, mientras que un polímero amorfo no van a estar ordenadas, ¿no? Interesante. Apareció también la palabra termoplástico y por ahí también aparece esto de la temperatura de transición vítrea, entonces te debe quedar nadando en la cabeza que dices, hay un nivel de temperatura en los cuales estos polímeros hacen cristales porque se ordenan mucho las moléculas o pasan de esa temperatura y ya pues son amorfos completamente, ¿no? Ese límite de temperatura, temperatura de transición vítrea, ¿de acuerdo? eso del vítreo lo puedes asociar con cristal y más que nada orden, ¿no? Bien, pero aquí aparece otra palabra que es muy conocida, ¿sí? Algo llamado rigidez en los polímeros. La rigidez en los polímeros es debido a algo conocido como cross-linking, ¿sí? en castellano sería entrecruzamientos, ¿vale? Si tú eres observador, mira, aquí tengo el estireno, si solo pusiera yo estireno en mi medio, ¿no es cierto? Pues estireno más estireno, poliestireno y si pongo un hidrocarburo de bajo punto de evolución ahí, escuba de poliestireno. ¿Pero qué pasa si en mi en mi medio como monómetro le pongo el paradivinilbenceno? ¿Sí? Aquí vuelvo a recordarte, ¿cómo obtener estos a partir del benceno? ¿Cómo obtener el vinilo o el paradivinilbenceno? Es la doctora Vicky. ¿Cómo hacerle reaccionar el benceno? Eso ya te enseñaron con la doctora Vicky. Mira, entonces, le pongo el mismo iniciador de radicales libres, el peroxido de benzoilo y he estudiado, ¿sí? Y mira, de las cadenas que estarían así lineales, ¿no es cierto? Están enrollados, o sea, yo te digo, no te quedes con la idea de que la cadena es así rígida, ¿no? Sino de que está, puede estar así enrollada, dada a la vuelta, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Así todo desordenada, pero hay dentro de esos monómeros que van causando que se vayan uniendo entre sí las cadenas de tu polímero. Por la presencia de ese monómero, ¿verdad? Las cadenas de tu polímero se van uniendo entre sí. Si tú lo ves aquí, ¿no es cierto? Mira, aquí está otra cadena, aquí está otra cadena, pero como incluye otro monómero, ¿verdad? Pues en la una cadena reaccionó con este y en la otra cadena reaccionó con el otro vinilo, es decir, tienes unas cosas así, más o menos, cadenas de polímero con crosslinked, mira, enlaces entre ellas, ¿sí? Entonces, si es que tienes enlaces entre las cadenas de polímero, el polímero gana rigidez, ¿de acuerdo? Polímero rígido, bueno, en el caso del polistireno, ¿no? No puedes decir, ah, mira, este polímero que tengo aquí está bastante rígido, ¿no es cierto? Y es porque tiene, definitivamente tiene crosslinked, no, capaz que sí, capaz que no, depende, ¿cómo sabes eso? Viendo, viendo las moléculas, ¿verdad? Listo, el rato de que tienes un polímero entrecruzado, ¿verdad? Con más crosslinked, pues esto se hace menos soluble, es decir, puede contener líquidos, como por ejemplo, en el gel alcohol, por decirte algo, sin que se disuelva el polímero, ¿no? Sin que se te disuelva el polímero, ¿sí? Entonces, genial, y si menos solubles solventes orgánicos, ah, no, pues perfecto, entonces imagínate un polistireno modificado, que viene con crosslinked, capaz que en esto me sirve para contenedor de alcohol gel para vender en el, en la epidemia del COVID, imagínate nada más. ¿Dónde está la clave de esto? Ojito, no con las moléculas. Bien, esto es un entrecruzamiento, ¿vale? Crosslinked, polímeros entrecruzados, ¿de acuerdo? Otra de las modificaciones de los polímeros, pues puede venir por lo que es sulfonación, es decir, incluir, pues, el grupo sulfito o el grupo sulfato con sodio, ¿verdad? en uno de los, de los puntos, de las puntitas del benceno, ¿de acuerdo? Y pues, el ejemplo más común son las famosas resinas de intercambio iónico, puede ser intercambio cationico, ¿verdad? Y que se utiliza mucho, mucho, mucho para lo que es ablandamiento de aguas, ¿no? Para lo que es ablandamiento de aguas, de sacarle esa dureza al agua, ahí tienes, ¿de acuerdo? la resina, resinas de intercambio. ¿Has escuchado de los ablandadores de agua? Ablandar el agua es quitarle esos iones, ¿no? Quitarle esos iones y es pasar el agua a través de una resina y la resina es polistireno modificado, que tiene también crosslinker, fíjate, que tiene también crosslink, esto lo puedes ver aquí viendo la molécula este que va a reaccionar, y aquí pues tienes esta molécula va aportando muchos sodios. Cuando pasa el agua, imagínate que este es el soporte, por aquí pasa el chorro de agua, ¿verdad? El agua tiene muchos calcios, el agua tiene muchos, muchos calcios, que es calcio dos más, se da el intercambio iónico, entra el calcio a la, a esta resina de intercambio y le devuelve sodio, ¿sí? Entra el calcio y le devuelve, ya está, entra el calcio y le devuelve el sodio, por eso la resina es el intercambio cateónico, ¿dónde se utiliza esto? En tratamiento de agua para el caldero, por ejemplo, ablandador de aguas para caldero, ¿sí? Entonces, si es que en algún instante de tu vida estás ante un caldero, eres el ingeniero de proceso, ¿verdad? Y te dicen, oye ingeniero, ya se agotó la resina, pues dices, muy bien, y ahí te acuerdas de mí, o qué digo de mí, de la química orgánica, y dices, a mí me enseñaron que estas resinas de ablandamiento se las puede hacer de poliestireno cuando esto está modificado, y dices, vaya, pues ya, y entiendo cómo funciona, etcétera. Sobre lo que es el intercambio iónico y los procesos de ablandamiento de agua y cómo hacer análisis de agua, para eso tienes química instrumental y análisis químico que te van enseñando, ¿no? Aquí te digo, mira, otra de las modificaciones de esto del poliestireno, pues está en la formación del espuma flex del estilopor, o si es que se te hace crosslinked, si le pones para biolímeros de seno, es más rígido para contenedores de solventes, porque no se disuelve con solventes orgánicos, o pues las, las estas, las resinas de intercambio iónico, ¿no? Otro de los polímeros que son súper comunes que se utilizan, ¿no es cierto?, y que se obtienen a través de polimerización por radicales libres, que también está mostrado en las reacciones del ejemplo de la presentación, es algo conocido como el policloruro de vinilo, PVC, ¿sí? polivinil chloride en inglés, no sé si lo esté, si lo esté, si lo esté en pronuncia de polivinil chloride, sí, pues sería que es así, bueno, tiene una estructura de cabeza cola, cabeza es donde va el radical libre, fíjate, esta es la cabeza, esta sería la cola, la cabeza es donde va el radical libre, ¿no? Y pues es un polímero duro, mmm, polímero duro, ya parece otra palabra, profe, es un polímero rígido, mmm, no creo, porque no hay crosslinked, es un polímero amorfo, podría ser un amorfo, claro, ¿no es cierto? O es un polímero cristalino, digo, mmm, podría ser, ¿no es cierto? No tiene entrecruzamientos, más bien yo me diría que, de que tienes una temperatura de precisión vitria cuando haces el policloruro de vinilo, ¿no? Y pues ya lo tienes, no puedes hacer baldosas, los pisos de PVC, tapicería de vinilo, que es imitación al cuero, o sea, dice, esto es cuerina, cuando dicen los, te vas a comprar un mueble, ¿no? Una chompa, si no, no es cuero de vaca, ni de borrego, ni de nada, cosa natural, si no es cuerina, PVC, tubos de plástico, que esto es súper común, todo lo que es la grifería, o sea, ¿dónde habrá PVC? Pues los tubos de los baños, todos son PVC, ¿no es cierto? Botellos de plástico, botellos de PVC, también existen, entre otros, ¿no? Entre otros. Fíjate que la idea de nombrar los polímeros plásticos viene de esa idea del termo fijo, del termo, si termoplástico, ¿sí? De ahí viene el tema de que a los polímeros se les llama plásticos, ¿no? Bueno, cosas interesantes de este PVC, debes haber visto alguna vez que si te, si te, te mandaron a comprar un tubo para hacer una reparación en tu casa, anda a comprar el tubo de PVC, o están armando los albañiles, ¿no es cierto? Pues los desagües de los baños, los desagües de los servicios higiénicos. Los de la vieja escuela cogen un papel periódico y si quieren unir un tubo largo con otro, cogen un papel periódico, le calientan, se reblandece el polímero y cuando está calientito, ¡clam! Le unen el uno con el otro y ya pues se queda ahí, ¿no es cierto? La vieja escuela, la vieja escuela. La nueva escuela es colocarle una pega, ¿no es cierto? de PVC para que se pueda unir un tubo con otro, ¿sí? Entonces, lo que hace es reblandecerlo hasta que se evapore el solvente que va acompañado del plastificante, de la pega de PVC. Entonces, claro, le pones PVC más del plastificante y tienes el PVC que está blandito, es decir, te permite unir dos tubos, se evapore el solvente y ya te quedan unidos, y hasta no es ningún misterio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Los plastificantes, prote, ya me sacó más palabras de aquí, la cantidad de términos para hacer glosarios es grandísima, pero bueno, un plastificante, los más comunes, los generales, porque aquí ya te digo, así como había químicos en la industria textil, aquí en polímeros tienes vamos, químicos para aburrirte por todos los lados, ¿no? Pero bueno, por lo general son los ésteres de bajo peso molecular, ésteres de bajo peso molecular y básicamente lo que actúan es como lubricantes entre las cadenas de los polímeros, por eso les va disolviendo, por eso cuando le pones la pega del PVC en el tubo, mientras no se evapore el solvente que le acompaña, está como más blandito el PVC, es porque se está metiendo, ¿no es cierto? Se están como lubricando entre sí las cadenas del polímero por estos ésteres de bajo peso molecular, ¿sí? Aquí te pongo el ejemplo de una molécula de las más conocidas, ¿no es cierto? de un plastificante que es el el bis-etilexil-teleftalato, ¿verdad? Perfecto, este es el ácido tereftálico, ¿no? Si tú recuerdas un poquito la química orgánica 1, ahí tienes el ácido tereftálico, le haces este, ¿no es cierto? con estos estos de tilexiles, fíjate, el tilexil, que son 6 más 2 son 8 cadenas de carbono, le esterificas, que ya sabes cómo se esterifica un ácido con un alcohol, y pues tienes, fíjate, el 2-etilexil, el exil, etilexil-teleftalato, de los más conocidos, como plastificante de PVC. Mira, genial. Ya te introduje una palabra más, plastificante de PVC. moléculas, déjame cerrar esto, que no entiendo por qué las personas creen que estoy ahí conectado y empiezan a escribir como que no hubiera un mañana. Ya te introduje otra más, ¿no es cierto? Polímeros plastificantes, plastificantes para un polímero, que te actúan como lubricantes entre las cadenas de estos manes, ¿no? Bien, para ir medio cerrando la clase de hoy día, aquí te he puesto una tablita de los polímeros que se obtienen por adición más comunes, polietileno, debes haber escuchado las bolsas de polietileno, botellas, películas, y bonita esta tabla porque aquí te ponen los monómeros, ¿no es cierto? y el polímero, el polipropileno, que también lo debes haber escuchado, plásticos, fibras sintéticas, ¿vale? El poliestireno, que hablamos también del poliestireno, poliisobutileno, cauchos especializados, ¿no es cierto? El policloruro de vinilo, POBC, también muy conocido, plásticos, vinilos, películas, tuberías de agua, el poliacrilo nitrilo, poliacrilo nitrilo, mira, aquí está el eteno con el nitrilo acá arriba, ¿no es cierto? Fibras de orlón pone o de acrilán, ahí tienes otro, mira, el polimetacrilato de metilo, fibras de acrílico, las pinturas, el plexiglas, fíjate, y es el mismo eteno, solo que aquí tiene un éster que está ahí metido, ¿no? Un etacrilato de metilo, ahí lo tienes. Otro, el cianoacrilato de metilo, es la brujita, los superpegamentos, ¿no es cierto? Mira, que es el polímero, aquí está el monúmero, no me... Es el nitrilo, solo que aquí está metido el metacrilato también. Las pegazú, las brujitas, esas cosas, ¿no? Son polímeros de este estilo. Tengo otro que es el politetrafluroetileno, el famoso recubrimiento de teflón, ¿verdad? Que los... que los... los sartenes cubiertos, hay muchas cosas recubiertas de teflón, y es del eteno, solo que en lugar del hidrógeno, pues le han puesto flúor, ¿sí? Esto me parece que es la tablita del libro de Wade, acá también te he puesto otros, otros, esto me parece que esta tablita es del libro de Hart, me parece así. Bueno, que está como más completa que la tablita anterior, te está... te menciona, mira, polietileno, y aquí te da los usos, polipropileno, poliestireno, poliacrilonitrilo, ¿de acuerdo? Que este sí son fibras para lo que es ropa, polivinilacetatos, que son adhesivos, ¿sí? polimetilmetacrilatos, ¿sí? El polivinicloruro, el PVC, y el politetrafluoruroetileno, pues sí que esto es el teflón, más o menos. Bien, datos interesantes para cerrar esta polimerización, ¿verdad? Reacción muy rápida, la explicación de dónde está, en los radicales libres. Pueden inundirse más de 100 monómeros o más de menos de un segundo, esto es una reacción rapidísima, por eso no te asombres, ¿no es cierto? de que tengas pesos moleculares de millones aquí, ¿verdad? Acuérdate que las unidades de repetición eran de 10.000 a 30.000 para polistireno, ¿no? Entonces, no te asombres de que el peso molecular de esto es una cosa súper pesada, ¿no? La cadena, la cadena principal que sea lineal o ramificada, ¿verdad? Puede tener uno o dos grupos derivados del iniciador, pues, pero es muy poco, ¿sí? El iniciador, digamos que solo es la pequeña chispita que enciende el fuego inicial de las reacciones y todas las propiedades del polímero, rigidez, solubilidad, temperatura de transición vítrea, si es que es un polímero cristalino, un polímero amorfo, si es que es un termoplástico, ¿no es cierto? Etcétera, todo, absolutamente todas las propiedades de los polímeros, pues, están en función o vienen escritas debido al tipo de monómero que tú has juntado y yo creo que con eso lo tenemos a la clase de hoy día, chicos, ¿cuánto me he demorado? ¿qué hora son? 7 y 5, muchas, vamos con el tiempo justito antes de que te me duermas, bien, ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de lo que es polimerización por adición y los ejemplos? ¿Les quedó claro? muy oscuro, estuvo muy rápido, no sé, no sé, te quedaste dormido en la diapositiva 5 y terminé la 20 y bueno, yo qué sé, te voy a poner aquí el mentímetro por si acaso tengas alguna pregunta, sé que hay personas que están así pues cohibidas tras las cámaras, ¿no? o puedes levantar el manito aquí en la sala, ¿no? y hacerme una preguntita, pongámosla aquí, mira, presentar, eso, ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de esto? y creo que usted compartí la pantalla, ¿sí? Soy todo oídos, chicos, Jorge David. Una pregunta, ¿hay plastificantes para otros polímeros? Sí, claro, por supuesto, y así como te asombras tú de la cantidad de químicos que hay, si te asombraste en la cantidad de químicos que hay en industria textil, por supuesto, hay plastificantes para otros polímeros también, que dependen mucho de las moléculas, ¿no? Aquí se te mencionaron los nombres más comunes, los más tradicionales, pero estos no son los únicos, o lo menos en los plastificantes, ¿no? Más preguntas, más dudas, más inquietudes. ¿Cómo el PVC se puede transformar en la corina? Eso me dejó con dudas. ¿Cómo cuál? El PVC. ¿Se puede transformar en...? O sea, se hace cuarina. Ah, ¿dónde está la presentación? Vamos a buscarle, ¿dónde está la explicación de eso? Déjamelo a ver. El PVC. Sí. Hay una de las cosas que les contaba aquí en el polietileno, ¿qué pasa si en la, en el medio de la reacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, coloco yo, pues, un hidrocarburo, una cadena carbonada que no va a reaccionar, ¿verdad? pero que, pues, digamos, le baja la densidad al polímero, ¿no? Entonces, eso pienso yo que puede ser uno de los, de los, de los puntos, ay no, te presento esto, sí, ya lo vimos, ¿no? De los puntos de los cuales se puede explicar que, pero ojo, no vayas a pensar que, ya tienes hecho el tubo de PVC y, y le transformas en un polímero de menos densidad, o sea, no tan rígido, ¿de acuerdo? Eso funciona al revés, es decir, cuando se está formando el polímero, ahí yo decido ¿qué rumbo va a tomar? Entonces, yo una vez formado, ya no puedes transformarlo, es decir, ya tengo el tubo, ¿cómo logro, pues, después coger y dentro de esas fibras del tubo, ¿no es cierto? Tener que, pues, poder incluir, pues, esas, esas, esos hidrocarburos que por la temperatura me den menor peso molecular, ahí viene el problema, hubiera sido mejor, pues, parte, ¿verdad? de, de PVC, pero y el instante que se está polimerizando, incluirle, como, por ejemplo, hidrocarburos de bajo peso molecular y así, pues, vas a tener menos densidad, menos densidad, es menos agrupadas las moléculas del polímero, si están más separadas las moléculas del polímero, pues, tienen otro tipo de característica, ¿no? Veamos, si no me han puesto una pregunta por acá, ¿no es cierto? Puede repetir sobre el acoplamiento y la desproporción de radicales, esto depende de cómo se va formando la cadera del polímero, ¿no es cierto? ¿Dónde está la diapositiva? Aquí está, el acoplamiento de los radicales libres, lo bonito, lo lógico sería, ¿verdad? Esto, ¿no? De que empiezas con un radical libre, ¿dónde está mi ejemplo? De que empiezas con un radical libre así chiquito, ¿no? Como el terminal de mi audífono, este radical libre se encuentra con tu monómero y va creciendo así bonito la cadena, ¿no? Lindo, ¿no es cierto? Ahí se van acoplando cómo es esto, los radicales libres que se van formando con los monómeros, porque recuerda de que cuando este chiquitito, ¿no es cierto? Para que crezca significa de que se encontró con un monómero, por tanto, tengo un radical libre más grande. Si esto de aquí reacciona con otro monómero, tengo ya este mismo que antes era chiquito, pero ya está cada vez más grande, ¿no es cierto? Se están acoplando entre sí. Vale. Como no puedes controlar, más allá de por las concentraciones, temperatura, presión, etcétera, de que esto siga así bonito y que se te forme, ¿no es cierto? Lindo, lindo, lindo así tu polímero, ¿por qué no puedes controlar? Porque cuando iniciaste la reacción no tienes un solo radical libre, generaste muchos radicales libres. Puede ser tranquilamente que pues en esta cadena de polímero que está creciendo, ¿verdad? Esta punta que es la que lleva el radical libre se encuentra con la cola. Entonces, se te hace así este como ovillo, ¿de acuerdo? Ya no está repartido proporcionalmente los radicales libres con tu monómero, ¿de acuerdo? Y ya para la reacción, ¿vale? O si no, esto es el cabeza-cola, ¿no? O sea, que la cabeza reaccionó con la cola cuando no es lo lógico, sino que se vaya uniendo cabeza-cola, 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 Bien. O, ¿qué sé yo? Tu iniciador, acuérdate del peróxido de benzoilo, ¿verdad? Se formó el radical libre, pero por esos azores del medio de reacción reacciona con sí mismo, ¡puc! Y ya te quedaste sin ese radical libre porque reaccionó consigo mismo. Entonces, ya no existe una proporcionalidad, ¿no es cierto?, de los radicales libres. O sea, o también, acuérdate que está creciendo la cadena, ¿verdad? Y, pues, de repente, ¿verdad?, uno de esos monómeros, de esos radicales libres que se formaron, dicen, oye, ¿qué tal si es que no reaccionamos con la cola, si no reaccionamos con el carbono que está al lado, y el carbono que está al lado, pues ya te empieza a dar una ramificación, por tanto, vas a tener otra proporción, otra cantidad de los radicales libres. Esto se junta con lo que te había mencionado en la presentación de cómo vas controlando el transcurso de la polimerización. Pues, te haces la tablita, tiempos, vas sacando muestras de tu equipo y vas controlando esto por pesos moleculares. Bien, a ver, Luis Claudio, me querías preguntar algo por aquí, por la sala. Buenas noches, yo quería preguntarle si es que la silicona es también una clase de polímero. La silicona, claro, es otra clase de polímero, por supuesto. Y este es amorfo totalmente, la silicona, ¿no? Esas barras blancas que dices tú que pones en las pistolas calientes y con eso haces manualidades o la silicona, bueno, también es parecida, bueno, parecida, digamos, la una es sólida, la otra está líquida, la silicona con la que unes los vidrios, ¿no? Las que van en pistolas y unes vidrios y haces peceras, ¿sí? Son otro tipo de polímeros, claro, por supuesto. Dice, ¿qué polímero es más resistente, un lineal o un ramificado? Depende, depende, ¿de qué? Del monómero, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de qué, resistencia, a disolverse con productos químicos o resistencia mecánica, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas veces puedo estar yo moviendo el polímero de arriba a abajo hasta que se rompe, ¿no es cierto? el famoso, el estrés por estar moviendo y que se te rompen los polímeros. Ahora, polímeros de que por más que le muevas como los plásticos, ¿verdad? Por más que ustedes así, dale, dale, no le van a romper nunca, pero capaz que el plástico de las gafas, ¿no es cierto? Te lo empiezas a mover así, y le termina rompiendo distinta resistencia mecánica. ¿Qué quieres convertir a rupias indias? Uy, no, esto, este pariente no tiene problema. Entonces, depende, depende del tipo de... ¿Puedes repetirme, no son blandos de por sí o se hace uso de algún blanqueador? Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta, no lo sé. No sabría decirte si es que del medio de reacción directamente... Déjame acordar, cuando hacíamos esto nosotros en el laboratorio, que obteníamos poliestireno, si el color era blanco de lo que yo recuerdo, o sea, son como fibras cristalinas, o sea, es como la... ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo la pega? más o menos, podría ser, sí. ¿Cómo el alcohol? Así, más o menos, ¿de acuerdo? Y si le querías dar algún color a alguno de esos temas, recuerdo que se le ponía en el laboratorio, los pigmentos, ¿de acuerdo? Yo lo recuerdo así a los polímeros, soy sincero, de cuando se lo hacía y después cuando se le hacía el electrospinning para hacerle fibritas, sí, eran blanquitos, poliestireno, polietileno, sí, si le querías dar color al polímero tenías que ponerle un colorante, ajá, de lo que ahora me viene la memoria de las prácticas que hacíamos de polímeros, ¿no? La desproporción de radicales libres se relacionaría a un polímero amorfo, sí, bueno, en el caso del poliestireno, que es el caso que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Sí, claro, va a tener total relación con el polímero amorfo, polímero amorfo es desorden en las cadenas, entonces, pues, si tienes muchas cadenas desordenadas, significa que esos radicales libres en tu medio de reacción hicieran lo que les dio la gana, ¿no? ¿Dos polímeros diferentes pueden reaccionar químicamente? Claro, por supuesto, y una de las cosas que es, es común incluso en la parte de los epóxidos que tú vas al kibi, bueno, ay, perdón, vas a la ferretería y te compras esos polímeros que es, mezcla el tarrito A con el tarrito B, antes había, me acuerdo, pero estoy hablando de los ochentas, capaz que ni tus padres nacían en los ochentos todavía, la famosa masilla epóxica rally, que juntabas un componente blanco sólido con un componente gris sólido, les juntaba, tú sacabas algo medio gris pálido, y con eso pues podías hacer parches de ciertos metales y tanta cosa, ¿no? Ahora te venden y te digo, son dos frasquitos, mezcla el componente A con el componente B y con eso, pues, repare su porcelana, ese tipo de cosas, o repare el vinil, ese tipo de temas, ¿no? Sí, y reaccionen químicamente, o hay reacción química si es que sientes que eso se calienta, ¿no es cierto? O si no, simplemente es la mezcla del polímero con su plastificante y lo que tienes es el polímero disuelto, solo que eso ya te exhibe otras propiedades, ¿no? Dije, ¿se acuerda que una temporada donde venían arroz blanco? ¿qué consecuencias hubieran tenido vendían arroz blanco? ¿qué consecuencias hubieran tenido los que hubieran consumido? No me acuerdo eso del arroz blanco, pero bueno, verás que el color que tiene el arroz depende mucho de los almidones con lo que este vaya teniendo y obviamente la genética de la semilla del arroz. Esto no me acuerdo, vendían arroz blanco, no sé, siempre ha sido blanco el arroz, no sé, aquí ya no sé, mejor no, no adivino. Arroz plástico, perdón, dije, no, pues súper malo, eso de la arroz, no, no me acuerdo que hayan vendido arroz plástico, soy sincero, vendían eso, ¿dónde vendían eso? No sé, a mí, capaz que me comí y no me di ni cuenta. ¿Polímeros y copolímeros son lo mismo? No, muy buena pregunta, excelente pregunta, pero eso lo vamos a ver en la siguiente forma de polimerización. Verás que estamos en la polimerización más antigua y primaria, ¿no? Polimerización por edición vía radicales libres. Ya después hablamos de polímeros y copolímeros, todavía no llegamos a eso. El ramen y el almidón hubieran mezclado con un polímero plastificante. Creo que el nombre ramen, ahí sí, ya no estoy seguro, he comido ramen, pero creo que es la sopa, o sea, es el hecho de tener el bol de sopa con la comida ahí dentro y servirte el fideo. Capaz que estoy hablando piedra, de ahí sí, o sea, ya te digo, he ido a comer ramen, pero no tengo idea por qué se llama ramen. Dime, Jorge David. Ah, no, era como dar luces sobre la pregunta. Lo que hacen en el ramen, al menos los que son los comerciales como el lunch y todo esto, lo que hacen es harina común, este, que normalmente tiene demasiados aditivos, tiene muchos, muchos aditivos y lo que hacen es cocinarle y después pasa por un proceso de, ¿cómo se llama esto? De bleofilización para secarle por completo y es así como lo ven. Ok, pero es harina, o sea, no creo que sea ningún plástico o plastificante. Sí, es harina, ajá. Sí, porque nosotros nuestro metabolismo no es, no podemos procesar, pues imagínate cadenas de polietileno. No, 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 no hay. Bien, gracias Jorge David y ya no tengo más preguntas por aquí. Acá, en la sala tampoco. Ah, pero que los lunches es pensado en el ramen. No pensaba yo que lunches es un ramen. No se parecen en nada y eso sí son, y más que nada la cantidad, la cantidad de saborizantes que tiene esa cosa es súper malo, o sea, verán ustedes ahí la etiqueta de esos famosos lunches rapiditos, etcétera, es el fideo este que es la harina y he hecho tantas otras cosas para que parezca pasta y verán el sobrecito del saborizante que tiene y hay un químico feísimo que es el monosodio glutamato, glutamato monosodio que te voy a poner aquí la molécula, súper feo eso, glutamato monosódico, esto es horrible, feísimo, esto es lo que te da la, la, como es esto, la ginomoto, o sea, el saborcito, veamos si la Wikipedia tiene una buena molécula de este y es fatal este, o sea, todo lo que tenga glutamato monosódico, vos no te comas, así de sencillo, vos, esta cosa de aquí a esta molécula, malo, 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 es un saborizante artificial, y así como estos hay toneladas, para que te sepa bonito, cuando, es que es increíble, cuando le pones, cuando vuelves a la esencia de lo que es la cocina, utilizar las especies, que el orégano, que el ajo, que la misma cebolla, cúrcuma, los ajís de hecho polvo, llegas a sabores que son muchísimo más gustosos para tu paladar, que está le poniendo ajinomoto a la comida, o caldo, caldo magui, por ejemplo, o sea, esto ya te digo, si bien es permitido en distintos países y tanta cosa, pero, ya léele las propiedades químicas y los, y los, cómo es esto, posibles, afectos adversos a tu salud, y ahí sí descubrirás de que, pucha, esto del, no es una buena idea, o sea, ya te digo, pégate un lonchis, chuta, cuando te vas de camping, o sea, cuando no puedes, no puedes, ya no sé qué pasó con esto, ah, cuando no puedes así tener, es que las especies naturales de un buen ajo, una buena cebolla blanca, cebolla pateña, cebolla perla, ahí con un, que esté hirviendo con un huesito de restos, tu sopa, pucha, te va a quedar muchísimo más sabrosa, que, hacerte lo mismo y poner el caldo magui, o sea, no sé, mi abuela decía, mi abuela decía, comida de carichines, y si es que le vas a poner, ya porque no tienes otra opción, pucha, ponle, pero poquito, o sea, la punta de un cuchillo, ya, si es que ya, realmente le quieres poner, es buena la química en ciertas cosas, pero, en otras malo, 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 y ese monosoide glutamato, a mí personalmente, lo odio, o sea, yo me como un lonchis, pucha, una vez cada tres años, loco, así de sencillo, o sea, no va a estarse metiéndose en el cuerpo, ojo, es mi criterio muy personal, ¿de acuerdo? bueno, pues ya, de ahí cada uno es libre, debe hacer lo que usa, si quieres pegarte a los lonchis, ya está un negocio, no hay más preguntas, aquí no hay más preguntas, no hay más por acá, aquí en la sala, pues ya está, no les quito más su tiempo, les deseo una buena noche, y, que se me olvida nada, no se me olvida nada, no, ya está, una buena noche chicos, que se pasen muy bien, no, descansen, vacúense, y cuídense por favor, y cuiden a la comunidad, a los papás, y tanta cosa, adiós, buena tarde, gracias, 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 gracias,